El héroe El héroe Está herido Está viendo ayuda Si pero es que Ahí llegaron a ¿Quién vio? Se fueron los héroes ¿Y por donde llegaron? Lo que pasa es que lo están sacando Porque lo chocaron Lo atropelló el Pobre cabrón ¿Lo atropelló? ¿Lo atropelló? No, yo no ¿Viste el lobo que está tirado ahí o no? Si, lo están ayudando Está movido la mano en todo caso Ya menos mal que no bajé Bueno Mira, ya anda el camión Y cuando siga arrancando ¿Qué onda? Pero es el que anda vacío Si, correcto Te está avisando Por la balacera que hay aquí abajo Si, a un A un compadre se lo pillaron aquí No sé si está muerto ahí Debajo de una camioneta Ya, me voy a mantener aquí arriba Si, justo Yo por eso te estaba llamando Para ver si Dónde está ahí Porque Que